Hola, hola, bienvenidos, este, ahora es miércoles, estoy un poco cansada por, you know, de venir del trabajo, so quería hacer algo fácil y rápido, vamos a hacer tacos estilo Taco Bell, y ya tenemos la lechuga cortada, el queso, la cebolla, el tomate, la carne molida, el taco seasoning, la salsa, crema y los, y los taco shells. Ok, porque tengo amistades en mi casa esta noche, estoy haciendo dos libras de carne molida, no le puse aceite, lo único que voy a hacer es cocinarlo un poco para que esté lista para agredarle los, los seasonings. Ok, como estamos utilizando carne molida 90-10, este, no lo tienen que drenar el aceite porque no, no sale, no sale mucho aceite, este, ya le estamos agredando el taco seasoning. Lo tenemos en fuego bajo para que se cocine la carne. Ok, después de 15 minutos de tener la carne cocinando, ya pusimos los tacos en el tostador para, este, empezar el proceso. Ok, ya está todo preparado, este, terminé como en 30 minutos, fue rápido, y también si quieren pueden tener una salsa de Taco Bell, y todo listo. Buenas noches. Eso es todo, ya acabamos. También pueden ser creativos y pueden poner una tortilla de arena abajo, y ponen todo y lo cierran. Ok, eso es todo, hasta la próxima vez.